Bueno, aquí siguiendo con la maravilla del internet Por ahí leí que con 30 segundos dejando apretado el botón puede funcionar Así que intentémoslo Vamos a darle... apretamos Iniciando el contador Voy a ponerle pausa porque no creo que quieran perder su tiempo Bueno, aquí ya va la cuenta Llegamos a los 30 segundos Hemos llegado, suelto el botón Sigue sin hacer nada Los indicadores no dan, no dan Apachurramos Y... sin funcionar